Estamos presentando una exposición a cargo de una alumna que está próxima a recibirse en Técnica Superior en Museología y Gestión Patrimonial, carrera que se dicta en el Instituto Número 11 de San Salvador de Jujuy, donde soy la profesora de Prácticas Profesionalizantes II, y precisamente gracias a un convenio que hay entre la Municipalidad de Palpalá y el Instituto 11, agradecemos especialmente al Intendente Rubén Rivarola, porque se pueden hacer este tipo de propuestas para que los alumnos completen con un trabajo práctico final y puedan recibirse y obtener su título. Es el caso aquí de Ruth, Ruth de Viveros a Pasa, que es la que trajo esta exposición para estos momentos. Presentando una muestra, como dijo mi profesora, todo lo que hemos aplicado, todo lo que hemos aprendido tenemos que transmitir y aplicar en esta exposición. Es una colección de los bordados de mi mamá, es una herencia que tenemos, que se transmite de generación en generación, y bueno, lo que nosotros queremos es resaltar, proteger lo que es el patrimonio tangible e intangible. Es una vestimenta típica de los altos valles de Santana, Caspalá, Valle Colorado, que se siguen usando en la actualidad, y es por lo cual nosotros nos identificamos, Jujuy se identifica con esta vestimenta, y por eso es que queremos mostrar nuestro patrimonio. Hemos notado que a la gente le ha gustado mucho, no están a la venta esta colección, como le dije anteriormente, es una colección heredada de nuestra mamá, entonces no están a la venta, queremos conservarla y poder sí exponerla para que los demás puedan conocer, puedan ver los bordados que ella hacía, son bordados únicos, diseños únicos, realizados con aguja e hilo. Agradecimientos en especial al intendente de Palpalá, juntamente con la coordinación de turismo, del área de turismo, y a nuestra compañera, bueno, ya colega egresada del Instituto Número 11, técnica en museología, Margarita Sánchez.